bueno esto que veis es el reflejo de la lámpara pero claro que gracias al reflejo se puede ver bueno ahora mismo se mueve la superficie de agua porque la bomba la bomba está en marcha vale y el tubo que le mete agua y el que sale pues todo está continuamente en marcha vale ahora está sin tensión voy a la tensión una dos le quito tensión está claro que está claro que el agua el agua reacciona con la corriente continua